Hola chicos bienvenidos a la clase de matemática Hoy vamos a ver la división sintética La vamos a ver ahora como división No como una aplicación de dividir un polinomio entre un binomio Porque si se recuerda de la clase anterior Cuando dividíamos el polinomio entre el binomio El polinomio tenía los elementos completos Pero que sucede cuando aplicamos una división sintética Y hace falta un elemento Pues al igual que en la división larga O en polinomio entre polinomio Que dejábamos el espacio Aquí los espacios los vamos a rellenar con ceros O sea que si al polinomio le hace falta algún término Algún exponente Lo vamos a rellenar con ceros Siempre vamos a aplicar la regla de Ruffini O sea siempre esta es la regla de Ruffini Pero hoy vamos a ver la división sintética en su esencia No para hacer una división entre polinomio y binomio ¿Cómo así? Veamos Por ejemplo lo dice Dividir 2m³ menos 4m menos 2 Entre m más 1 Si usted se pica M³ falta m² ¿Dónde está? Está m en el término independiente Siempre vamos a escoger los coeficientes de las letras 2 Pero como falta de m² vamos a poner 0 Menos 4 y menos 2 Y siempre Aquí el positivo Aquí lo vamos a ocupar Negativo ¿Ok? Bajamos el primer factor En este caso es 2 2 por menos 1 Menos 2 0 menos 2 Menos 2 Menos por menos No más 2 por 1 2 Y esto da 0 Este es el residuo En la división sintética lo que siempre se busca Es que el residuo sea 0 ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo va a quedar la respuesta? Acuérdense que siempre nos baja en 1 El hecho de La potencia del binomio Entonces si es m³ nos va a quedar 2m² menos 2m menos 2 Y esa es la respuesta Ahí está aplicada la división sintética Ahora Veamos otro ejemplo Para que nos familiaricemos ¿Ok? Veamos otro ejemplo Por ejemplo Nos dicen 4 4k a la quinta Menos Más 3k cubo Menos K más 5 Menos Menos Más 5 Entre Lo que se Notan K Menos 2 ¿Ok? El polinomio es todo el lado ¿Si? Quinta cubo Bueno Vendría que el cuarto cubo Quadrado K A la 1 Y el independiente Entonces Sabemos que donde no esté Vamos a poner 0 ¿Ok? 4 Nos da a la cuarta 0 Al cubo 3 Nos da a la cuadrada 0 Cada 1 Aquí es menos 1 Y el independiente Que es 5 Y Resulta de que ahora Nos dan K menos 2 Quiere decir que aquí Lo vamos a ocupar positivo Bajamos el 4 4 por 2 8 0 más 8 8 8 por 2 16 3 Más 16 19 ¿De acuerdo? Y tenemos 19 por 2 Tenemos que es 38 0 más 38 38 38 Por 2 76 Menos 1 75 Y 75 Por 2 150 Más 5 155 Hoy la división No es exacta ¿De acuerdo? Hoy la división No es exacta ¿Por qué no es exacta? Porque nos dio un número De residuos ¿Está? Ajá Entonces ¿Cómo va a quedar La respuesta? La respuesta va a quedar Si tenemos K a la quinta Aquí va a ser K a la cuarta 4K a la cuarta Más 8K al cubo Más 19K al cuadrado Más 38K Más 75 Con residuo 155 ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si yo No le pongo 0 A los términos Que hacen falta No me va a dar la respuesta ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan Chicos Yo aquí le voy poniendo 0 Por lo menos falta el término Al al cuadrado Le puse 0 Falta el término al cuadrado Le puse 0 Pero si usted se fija En la respuesta Y a la hora de hacer La división sintética Aparece K a la cuarta K al cubo K al cuadrado K y el independiente Quiere decir Que al final De aplicar La división sintética Cuando vamos poniendo 0 En aquellos términos Que no hay Nos da El polinomio Completo Veamos Por ejemplo Nos dicen Miren Dividir M cubo 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 3 M cuadrado Menos 6 Entre M más 3 Ok El polinomio Es ordenado ¿Cuál es el término lineal Que es M? Agarramos los coeficientes Aquí es 1 3 No está M 0 Menos 6 Como es positivo Aquí lo voy a ocupar En negativo Bajo el 1 1 por menos 3 Menos 3 Menos 3 3 menos 3 0 0 por menos 3 0 0 más 0 0 0 por menos 3 0 Menos 6 Más 0 Menos 6 Entonces Este Este de aquí Es el residuo Ajá ¿Y cómo nos va a quedar La respuesta Algo raro Este polinomio ¿Verdad? ¿Y cómo nos va a quedar La respuesta? Simple y sencillamente M cubo M cuadrado Nos va a quedar ¿Cómo? M cuadrado M cuadrado Aquí está Aquí está Aquí está M es 0 En el tema En el tema anterior Es el video anterior De la clase Ahí lo ocupábamos Para hacer una división Ahora ya aprendimos Que en la división sintética Cuando falta El término Hay que ponerle 0 ¿De acuerdo? Ok chicos El video Lo pueden pausar Lo pueden volver a ver En la reunión de Zoom A aclarar dudas Y a la parte práctica Cuídense Y nos vemos En el siguiente demando